Desde la unidad regional 10 informan que hallaron una motocicleta que tenía pedido de secuestro. El miércoles 13 de noviembre del corriente año hubo un hallazgo de ciclomotor en la ciudad de Caña de Gómez. Personal policial procedieron al hallazgo en calle Quintana al 1600 de un ciclomotor marca Zanela, color celeste sin dominio visible, que posee pedido de secuestro activo de fecha 12 del 9 del corriente año, a solicitud de comisaría segunda de nuestra ciudad.